Ana Belén, nos has contado que te gustaría transmitir de cada país hispanoamericano el papel de una de las mujeres de cada país para poder tocarlos un poquito todos. Sí, bueno, ya hemos hablado de Bolivia y de Argentina. También tenemos en Paraguay a Facundina Esperati, a Juana María de Lara, como destacadas, no puedo hablar de todas porque ya os decía que son 500, casi 600, pero bueno, quería hablar un poquito. A ver, que nos hablas de todas en el libro. En el libro están todas, por eso hay que leer el libro. En Uruguay tenemos a la China María, a Melchora de Cuenca, que fueron las lanceras uruguayas, ellas luchaban en los campos de batalla. Luego ya yéndonos para el virreinato de Nueva Granada, que es lo que ahora es Venezuela, Colombia y Ecuador, tenemos en Ecuador mujeres importantísimas, como Manuela Sáenz, que es la mujer de la independencia por excelencia, la libertadora, yo la llamo en el libro la libertadora a ella, se conoce en la historia como la libertadora del libertador, por ser la amante de Bolívar, por haberle salvado la vida, pero yo la llamo la libertadora porque ella se merece ese título. Se la conoce por la amante de Bolívar, no por quién fue. No por quién fue ella, pero ella se merece el título de la libertadora. Tenemos a Manuela Cañizares, que en su casa se dio el grito de independencia en Quito, el 10 de agosto de 1809, y gracias a ella se dio ese grito porque ella animó a los hombres, ella les dice, hombres cobardes, decidíos a dar ese grito. Es muy importante esta mujer y tenemos también a Manuela Espejo, una de mis consentidas, porque ella fue una mujer que es un poco más mayor que todas estas que han intervenido, porque nació a mediados del siglo XVIII, pero fue una mujer que reivindicó el derecho de la mujer a expresarse por sí misma. En esa época ella decía que las mujeres no debían de ser tuteladas por los hombres, debían de pensar en sí mismas, pensar y expresar y salir al espacio público. Manuela Espejo fue relegada porque era la hermana del precursor Eugenio Espejo y la mujer de Mejía Lequerica, dos grandes hombres, pero ella también fue una gran mujer. Tenemos una serie de mujeres en Ecuador importantísimas, las Tres Rosas, no voy a seguir porque tengo que pasar a otros países. En Venezuela está Juana Ramírez, que la llamaban la adelantada, porque siempre iba la número uno en el combate, a José Facamejo, a la Mártir Trujillana, porque fue una Mártir, la fusilaron. En Colombia ya os hablaba que hubo la mayor masacre de mujeres, en Venezuela también hubo bastantes, y ya hablamos de Colombia, en el Virreinato de Nueva España, en México, en México hubo mujeres que participaron de todas las clases sociales y de todo tipo. Mujeres que dieron la vida por esa libertad, por esa lucha constante. En México está Leona Vicario, la primera periodista de México, considerada la primera periodista que ella reivindicó, después de la época posindependentista, reivindicó el papel de las mujeres, la motivación, porque ella fue acusada de participar en la independencia por amor a su marido, y ella reivindicó porque ella había participado. Precisamente, quien metió en el tema independentista a su marido fue ella. Entonces, es una mujer muy importante, la corregidora de Querétaro, la güera, muchas, muchas mujeres. Gertúñez Bocanegra, que fue una mujer humilde, que fue fusilada también, es la heroína de Páscuaro. Luego, pasando, tenemos en Guatemala también a Dolores Bezoya, en El Salvador a las hermanas Miranda, una de ellas murió, porque fueron sometidas a escarnio público a latigazos, y como consecuencia de ello, una murió. Luego, pasando ya al Virreinato del Perú, en el Virreinato del Perú destaca la llamada La Mariscala, que ejerció el poder. Su marido fue uno de los primeros presidentes del Perú, pero quien ejercía el poder era ella. Y el pago que tuvo fue el exilio, murió en el exilio pobre, en la más absoluta pobreza. Tenemos también a Parado de Bellido, que murió también fusilada. En Chile, Javiera Carrera, que fue el motor revolucionario de su familia. A Paula Jaraquemada. Y luego, pasando ya a las últimas mujeres independentistas, ya a finales del siglo XIX, que son las cubanas. En Cuba hubo una mujer que fue la primera que reivindicó, lo que os decía antes, los derechos de la mujer, que fue Ana Betancourt. En 1868 hubo el primer congreso, porque la libertad de Cuba fue en 1898, pero ya en 1868 hubo un intento. Hubo un congreso para hacer la constitución de la Cuba libre, y ella ahí aprovechó para reivindicar esos derechos de la mujer. Emilia Casanova, Marta Abreu, muchas, muchas mujeres en Puerto Rico, en la República Dominicana, Saltitopa, bueno, muchísimas. Que no da tiempo aquí, hay que leer el libro para saber sobre ellas. Y por cierto que, a ver, yo escuchando todo lo que nos trae Sanabelén, a uno lo que se le viene a la cabeza es qué injusto ha sido para la mujer luchar por la justicia y qué injusta ha sido la historia. La historia es injusta, porque siempre oímos eso, la historia la hacen los vencedores, la escriben los vencedores. Pero hay un director de cine y escritor argentino que ha muerto, creo que en el 2006, que decía, si la historia la escriben los vencedores, es que hay otra historia, la verdadera. Entonces, por eso hay que seguir indagando en la historia y reescribiéndola. Siempre la historia es algo vivo que hay que seguir reivindicando. Ha sido muy positivo el recordar a estas mujeres que fueron tan valientes, tan luchadoras por esa independencia de Hispanoamérica. Yo creo que mucha gente habrá recordado sus orígenes, de cómo fue todo aquello y hay que destacar esa valentía. Sí, sobre todo recordarlas y reivindicar esa dignidad que tuvieron. Yo quería acabar diciendo que las mujeres, hubo una mujer en México, Altagracia Mercado, que con su dinero formó un ejército, un pequeñito ejército. Luchó en varias batallas, pero en una de ellas perdió la batalla. De tal forma que ella se quedó sola luchando. Los que no murieron, huyeron. Ella se quedó sola. Y el oficial del ejército, en esa época, cualquiera de los que capturaban en batalla, era fusilado. Entonces ella iba a ser fusilada. Pero el oficial español que estaba al mando de esas tropas, dijo que no. Que no la fusilaran. Le perdonó la vida porque dijo, mujeres como ella no merecen morir. Yo diría, mujeres como ellas no merecen ser olvidadas. Por eso este libro. Ahora, como experiencia personal, la publicación, bueno, todo lo que ha sido el trabajo de investigación, que por cierto, va dentro de la misma pregunta, has tenido la necesidad de viajar a los países de origen, has ido personalmente a escudriñar en la historia de ellos. ¿Y cuál es la sensación personal que te deja esta obra? Para este trabajo no he tenido que viajar. Pero sí he tenido el apoyo de muchos amigos del otro lado, del charco, que me han enviado documentación. Gracias aquí a las bibliotecas, sobre todo a la Biblioteca Hispánica, de la EFI, que tiene muchas fuentes, mucha documentación sobre América, es la mejor biblioteca que tenemos. Gracias a eso he podido hacer este libro. Y la sensación, pues el solo hecho de poder poner ese granito de arena para que ellas sean reivindicadas y para que ellas sean recordadas, para mí eso es la mayor satisfacción. Y sobre todo el hecho de que haya coincidido con un aniversario de la independencia, me ha parecido, no sé, como que el destino lo ha querido. Ha sido muy importante, ha sido emocionante. Me emocioné mucho cuando el libro salió el 9 de julio. Igual que si hubiese salido el 25 de mayo, o el 10 de agosto, que es la independencia de Ecuador, cualquiera de ellas. Justo al recordar la reciente publicación el 9 de julio, sería interesante contarles a todos los que nos están viendo dónde pueden adquirir o a partir de qué día. Recordar que es de la Editorial Complutense. Sí, es la Editorial Complutense, a la que le agradezco la oportunidad de haber editado este libro. El libro todavía no está en las librerías, está a partir de septiembre, pero sí se puede conseguir en la Editorial Complutense, que está en la calle Donoso Cortés, 63 de Madrid, o a través de la página web de la Editorial Complutense, que es www.editorialcomplutense.com. Estupende, y va a estar a la venta también en Latinoamérica. Sí, esperamos que sí. Es muy importante. Claro, porque es un libro que precisamente habla de toda la historia hispanoamericana, por supuesto, nuestros televidentes de Hispanoamérica Televisión, que están ahí, que también tenemos vía streaming por Internet, nos están viendo ahora mismo en Hispanoamérica, y estarán deseosos de saber si este libro lo van a encontrar en una edición para Latinoamérica. Sí, sí, sí. Ahora mismo, si lo quieren adquirir en la web de la Editorial Complutense, pueden adquirirlo, pueden hacer la solicitud. Y, bueno, por supuesto, ellas son las protagonistas hispanoamericanas. Ana Belén, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad, una historia conmovedora, algo que, bueno, pues que sucedió hace años atrás y que siempre es importante recordar, ¿no?, las raíces. Muchas gracias a vosotros. Sí, conmovedora y que, además, tiene que llamar a la mujer a seguir luchando, a seguir buscando y peleando por lo que es. Eso es, porque ellas abrieron, abrieron la brecha, abrieron el camino, el camino todavía no... Hay que seguirlo, hay que seguirlo, y va dirigido a todas las mujeres hispanoamericanas, que vean que ahí tuvieron unas precursoras que merece la pena que se las recuerde. Perfecto. Ana Belén, muchísimas gracias por estar en Buenos Días, Hispanoamérica. Muchas gracias. Buenos días.